Estamos aquí en la cabecera municipal con quienes serán los representantes en el cabildo de todos los habitantes de esta zona. Y juntos nos comprometemos a que en el 2022 vamos a realizar las siguientes acciones. Solucionaremos los problemas de agua y drenaje. Haremos obras de pavimentación. Esto permitirá una mayor circulación. Continuaremos con la ampliación del malecón para que tanto locales como turistas vengan con mayor frecuencia y esto generará empleo a todos los albaradeños. Con experiencia, compromiso y carácter retomaremos la ruta hacia el desarrollo. Vienen buenos tiempos para Albarado.